Aquí seguimos, señores, dándole informaciones, enterándolo, poniéndolo a ustedes al tanto de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. La gracia de Dios Todopoderoso que nos permite compartir con ustedes un día más. Señores, no podemos llegar, entrar a la Navidad sin nosotros. En el día de hoy, hacer un comentario que ya hace varias semanas la información se viene dando a los medios de comunicación. Estamos hablando, señores, de la supuesta, y tengo que hablar de supuesta mafia, la supuesta mafia que operaba en el Ministerio de Interior y Policía, donde las autoridades no han informado a la sociedad, se le ha informado a la sociedad de que habían 52 ex empleados, ya son ex empleados, porque ya fueron desvinculados o cancelados de esa institución que anteriormente dirigía el santiaguero Ramón Monchi Fadul. Se ha hablado de un viceministro involucrado supuestamente dentro de esta estructura delincuencial que existía en el Ministerio de Interior y Policía. El presidente de la República nombró al señor Víctor Manuel Víctor Miguel Polanco Severino el 17 de agosto de este año, mediante el decreto 354-2020. Lo que quiere decir, señores, que fue uno de los primeros decretos que emitiera el presidente de la República. y lo nombró a este señor como viceministro de Interior y Policía en el Departamento de Control de Armas y Municiones. Y se han destapado los demonios dentro de ese ministerio. Se habla de 52 personas canceladas. Se habla de una estructura mafiosa que operaba como los carteles. Como los carteles de droga o carteles de otro... de otro tipo de estructura delincuencial. y se devincula con el decreto 691-2020 tres meses, aproximadamente tres meses y medio después al señor Víctor Miguel Polanco Severino. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos tiene con una nebulosa? ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene incómodo? ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene molesto? Señores, es que nosotros venimos de una administración que aquí todos los días no nos cansamos de hablar de actividades que se vienen presentando, dolosa, mafiosa. De actividades que vienen lesionando el interés del pueblo dominicano. Y usted me va a hablar a mí, señor ministro, de interior y policía, el distinguido Jesús Vázquez Martínez, mejor conocido como Chu, de que un departamento tan sensible como ese departamento de control y armas y municiones, donde se expide la licencia, o donde comienza a estructurarse el expediente para emitirle una licencia de puerto y tenencia de arma de fuego a cualquier ciudadano, de que tres meses después de usted ser designado Jesús Vázquez Martínez en ese ministerio, usted va a tener más de 50 empleados perteneciente a la administración pasada. Eso es lo primero, como que a mí no me cuadra. Lo segundo es que se habla de esa estructura y se menciona al viceministro. Pero no hay un expediente hasta el día de hoy, y eso tiene ya varias semanas que se está investigando, no hay un expediente ni del viceministro ni de los 52 empleados desvinculados y que era del grupo de la mafia, según dicen ustedes, las autoridades, que son las que le han dado el término de mafioso a estas personas. Yo lo estoy citando como ustedes lo han dado a conocer a los medios de comunicación. No hay un expediente, no hay un solo nombre con el secto de Víctor Miguel Polanco Severino. Ese es el único nombre que se menciona, el viceministro. De los 52 no se menciona un nombre. No obstante esto ser contrario a la administración que está, porque ustedes dicen que eso era la administración del PLD y de la administración de Ramón Monchi y Fadul. Esos 52 personas desvinculados, cancelados de ese ministerio. Entonces, tenían una estructura delincuencial, una estructura tan peligrosa, según dicen ustedes, una estructura que estaba armando personas en las calles, civiles, que no contaban, señores, que es lo que nos están diciendo las autoridades, que no contaban con la capacidad física, porque a esto le hacen un estudio psicológico, también le hacen estudios a otras personas para dar una licencia de un doping y según ustedes dicen que todo eso estaba manipulando e incluso peor aún, se dice que también los resultados con relación a las armas de fuego, que se le hace un estudio biométrico para saber el cañón, para cuando por ahí se tira un tiro al aire, saber con el casquillo de qué tipo de pistola, revólver, lo que sea, se disparó, hasta eso lo manipulaban, según dicen las autoridades, y usted me viene a decir a mí que de los 52 cancelados o desvinculados de ahí, no hay un sometimiento, no hay un expediente, y nada más se menciona del viceministro, pero si a mí me da la gana yo puedo pensar, porque el pensamiento es libre, de que querían el cargo del viceministro, de ese viceministro, de Víctor Miguel, Polanco Severino, de que querían ese cargo para yo ponerlo a gente afín, a mis intereses, yo puedo pensar eso, señor ministro, señores autoridades, yo lo puedo pensar, usted sabe por qué, porque le voy a presentar ahorita, lo que usted, señor ministro, cuando se le cuestionó con relación a este caso, usted dijo a los medios de comunicación, pero señores, ¿cómo es posible que usted me venga a decir a mí, allí lo ponemos ahora, que usted me venga a decir a mí, usted, me venga a decir a mí, que el presidente de la república va a designar a X o a Y persona, y que esa persona no va a ser debidamente depurada, eso es para nosotros comprarle lo que dicen que del 2012, él tenía un expediente de la policía nacional, porque ese señor, Víctor Miguel, Polanco Severino, no tenemos el gusto de conocerlo, ni tenemos que conocerlo, simplemente estamos hablando por lo que ha brindado, por las herramientas que nos han brindado a los medios de comunicación, personas dentro del ministerio, y lo que ha dicho el ministerio con relación a esta cancelación de ese decreto, de ese viceministro, entonces, este señor es tan diabólico que tiene una tiene una ficha en la policía, porque él era capitán de la policía en ese entonces, el consejo del poder de la policía solicita al presidente de vincularlo de la policía por asunto ligado a estructura, y me van a decir a mí que al presidente Abinader, los medios que tiene en el estado de investigación de la policía nacional, del DNI, del J2, del M2, de la Armada, son muchos, no le pudieron pasar al presidente, o en este caso, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, su expediente depurado, porque él tiene que llevar una hoja de vida, o mejor dicho, tiene que llevar una hoja de buena conducta, de no antecedentes penales, entonces, todo esto lo tratocaron, ¿quiénes lo hicieron? También la estructura esa que ustedes están denunciando, mafiosa, que estaba ahí en dicho ministerio, mire, aquí hay cosas, señores, que a mí no me cuadran, que a mí no me cuadran, Angie, vamos a poner lo que dijo el ministro, ahí está lo que dice el ministro, mírelo ahí, cuando le preguntaron con relación a que si el viceminito estaba, y dice él, que él lo único que sabe, que quien pone y quita, que da decreto, es el presidente de la república, y que eso fue una comisión, una comisión que estaba investigando ese caso, y que él no conoce, pero ven acá, y como usted, señor ministro, quiere hacer como Pilato ahora, y venirse a lavar las manos, no, aquí tenemos que ser responsables de todo, todos tenemos que ser responsables, no tengo que defender a ese señor, pero aquí hay cosas que no me cuadran, aquí hay cosas que no me cuadran y que faltan, y que nosotros como dominicanos, y nosotros como medios de comunicación aquí, estamos atentos a lo que está pasando, no vamos a dejar las cosas así, ahí está el caso también de Tony Peñaguaba, los queremos matar con otra noticia, ahora que nosotros estamos invueltos entre Navidad, entre Pandemia, entre aumento de los combustibles, entre bonos navideños y otras cosas, queremos tirarla ahí para que todo pase y todo quede y todo se olvida, a mí me da, a mí me da por creer, y yo lo puedo creer, que aquí hay gato entre macuto, que hay otras cosas ahí, que hay otras cosas ahí, y nosotros vamos a investigar, vamos a profundizar, a ver, qué es lo que hay ahí, qué es lo que quieren encoder, qué esconden, porque cuando hablan ellos, cuando hablan ellos en el Ministerio de Interior y Policía, lo único que dice el ministro es que hay una comisión investigando, que sea la comisión, le echa, como decir por ahí, la vaina a la comisión, le echan la vaina a la comisión, no, ese es un viceministro suyo, usted tiene que saber que existía ahí, y usted me va a decir a mí, que como están ahora los amigos del PRM, ahí va a haber 52 empleados de la administración pasada, vamos a buscar la nómina, a ver cuántos empleados tenía ese viceministerio, señores, esto es grave, si es verdad lo que ustedes están diciendo, aquí hay mucha gente que están armadas sin tener condiciones para andar con un arma de fuego en el cinto, entonces, ¿en qué mano está el pandero? Dígame, ¿en qué mano está el pandero? Si son las mismas autoridades que nos dicen a nosotros que había una estructura ahí, pero aquí no hay, aquí no hay consecuencias, aquí no hay expedientes, aquí no hay gente sometida a la justicia, ni el ministerio público investigando, no han dicho nada, y ya eso tiene más de cuatro semanas que se está batiendo de que él lo anunció que había una mafia que había una mafia ahí, pero ven acá, ¿y cómo es que este señor en tres meses y medio ya va a formar parte de esa mafia? Explíqueme eso, yo tengo que también saber cómo es, el pueblo dominicano necesita saber eso, de una mafia que dicen muchas personas que eso existe más, eso existe hace más de 20 años, entonces, ¿cómo es? ¿cómo es que este señor llega por primera vez a Interior y Policía y ya tan rápido forma parte de ese entramado? Forma parte de ese entramado, ¿cómo es que cogen confianza tan rápido la estructura, la estructura de abajo con los jefes, ¿cómo es que llegan tan rápido? Ahora, esa licencia tiene un recorrido en el ministerio y llegan donde el ministro tienen que firmarse y autorizarse, entonces, el ministro también tiene que investigar lo que están a los otros que están alrededor de él, los otros que están alrededor de él, los asistentes, los auxiliares, los que le llegan con un expediente supuestamente depurado para él ya como toque final autorizar una licencia a un ciudadano cualquiera que vaya a solicitarla, ¿eh? Vamos a investigar, vamos a abrir el abanico vamos a profundizar porque aquí a mí me da y yo lo puedo creer que aquí falta todavía carne en este sancocho en ese sancocho del ministerio de interior y policía falta carne todavía y a mí hay que explicarme muy bien cómo es cómo es que este viceministro va a parar ahí a mí hay que explicarme muy bien pero muy bien si no es que queremos ocultar o tapar algo que eso nosotros como sociedad no se lo podemos permitir no se lo podemos seguir Gracias.